La Fiesta Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together We're seven billion stars a celebrar Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours We're made up to our goals We're made up to our day, we're made up to our day We're a celebrar, a celebrar Con fe se puede volar Se puede mover montañas No, ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido Hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento de tus sueños lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar Seguimos al paso Olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra, te la traspaso A ver, un compartir Un golazo Vamos hermanos Yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que no A celebrar A celebrar Cómo nos va a parar A celebrar A celebrar A celebrar ¡Suscríbete al canal!